Hola, bienvenido a tu clase de Excel avanzado. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día vamos a trabajar con los botones de control de formulario. Los botones de control de formulario se trabajan desde la pestaña programador en el botón insertar. Tenemos dos tipos de botones, los controles de formulario y los controles ActiveX. Ambos realizan similitudes en cuanto a las funciones. Por ejemplo, el botón que utilizamos para llamar a un formulario es el botón de control, es el botón de comando llamado botón de control ActiveX. Lo vamos a dibujar, mira, y su nombre predeterminado es CommandButton. Vamos a personalizar lo que es este botón o agregarle lo que es el código para que él me llame a un formulario. Una vez que le hace doble clic, él te abre lo que es la ventana de Visual Basic en la cual debes de establecer el código para que llames al formulario. Lo primero que necesitas es saber el nombre del formulario para poder establecer ese código para abrirlo. Mira, aquí puedes ver lo que son los nombres de los formularios que tienes en la hoja de cálculo. En mi hoja de cálculo, en esta plantilla de trabajo, yo ya tengo tres formularios, los cuales están llamados como Estudiante, Producto y Registro. Voy a establecer entonces uno de esos formularios, como por ejemplo, FRM Registro. Tal y como está escrito el nombre del formulario, así debe de agregarlo o escribirlo para que te funcione el código. Punto. Una vez pongo el punto, comienzo a escribir la sentencia Show. Si él te la muestra aquí, le hace doble clic y la agregas y de esa manera terminas el código. Cierras la ventana de Visual Basic y vienes a activar el botón Command Button. Tienes que estar pendiente de salir del modo de diseño. El modo de diseño lo protege mientras le estás asignando códigos o vas a personalizar su apariencia. Cuando ya quieres ejecutarlo, entonces sal del modo de diseño y de esta manera ese botón llama al formulario con el cual lo has registrado o lo has unido. En este caso, si recuerdas, fue con el formulario de registro. Esta hoja de trabajo o este libro contiene lo que son algunas hojas de cálculo en las cuales ya están algunos formularios elaborados para que puedas utilizarlos como ejemplo. Mira, el primero se llama Registro. El segundo se llama Ingresar Productos. Y el tercero se llama Datos del Estudiante. En la próxima clase te voy a mostrar los códigos que llevan los principales botones de los formularios, como lo es el botón Aceptar, el botón Cancelar, el botón Borrar o Eliminar, que elimina o limpia cada una de las cajas del formulario. En la hoja 1 tengo lo que es el menú. El menú lo que me permite es crear botones que pertenecen a la categoría de controles de formulario para establecer enlace hacia las otras hojas. Mira, ese botón abre la hoja con el ejercicio 1, este botón abre la hoja con el ejercicio 2 y este, que el nombre no lo está bien escrito porque dice 0, abre la hoja con el ejercicio 0.3. Voy a mostrarte cómo crear este botón. Recuerda que este es para llamar el formulario y pertenece a la categoría de los controles ActiveX. Aquí tienes que personalizar el nombre, ¿verdad? Tienes que de nuevo activar el modo diseño, mira, para que le puedas cambiar el nombre. Todos esos cambios los podemos hacer únicamente cuando estamos en lo que es el modo diseño a través de la personalización. Vamos a ver. Formato de control y aquí vas a ver la ventana para poder alinear el texto, cambiar su tamaño y esos aspectos nada más. Esos botones ni siquiera permiten poderles cambiar lo que es el modificar. Vamos a ver. Ahora sí, mira. Ahora sí le voy a poner formulario de registro. Ya que es el formulario al cual abre. Formulario de registro. Veamos. Nos salimos. Mira, cuando está activo el modo diseño, este botón no te va a funcionar. Lo tenemos que desactivar y ahora sí. Únicamente puedes aplicarle color a la letra y personalizar algunos aspectos, pero no son tan cambiables. Veamos el siguiente botón. El siguiente botón que te voy a mostrar en este video se llama botón control de formulario y lo que hace es crear el acceso hacia las hojas. Mira, una vez que lo termines de dibujar, haces clic en nuevo y te vienes de nuevo a la pestaña o a la ventana de Visual Basic. Este botón se llama botón 6. ¿Qué es lo que quiero hacer ahora? Mira, lo que quiero hacer es utilizar este código que ya lo tienen los demás botones. Entonces lo voy a copiar y lo voy a pegar. ¿Qué es lo único que voy a cambiar? Mira, es el nombre que está dentro de las comillas y al cual pertenece la hoja a la cual hacemos el enlace. Entonces yo voy a abrir la hoja llamada formulario. Por lo tanto, voy a escribir dentro del paréntesis y las comillas formulario. Y con ese código se va a abrir esta hoja. Una vez lo tengo establecido, lo vengo a ejecutar. El botón 6 sirve como enlace hacia la hoja formulario. Continuamos en la próxima clase mostrándote lo que son los códigos que llevan los demás botones. Muchas gracias por tu atención prestada. Nos vemos en tu próxima clase de Excel avanzado.